Ay, que Dios me perdone, pero tenía que hacerlo. Ay, señorita Fernanda, ¿qué sabe del doctor Muerte? Que todavía está en la comisaría y mi nana está confrontándolo. Nos engañó a todos. A todos. Y engañar a alguien que quieres es muy feo. Pero Carlos no la quería. Ay, pobrecita la señora Francesca. Ella que lo dio todo y ahora se da cuenta que una mentira acabó con todo. Así es, una mentira. Cochina mentira, sucia mentira. Y cuando la persona engañada se da cuenta que le han visto la cara de idiota, se siente tan mal. Pero al final, todos los mentirosos se van al infierno. Ay, la mentira. Ay, Moxefona, nunca te voy a perdonar que me hayas hecho sentir mal. ¿Ah, pero yo qué hice? Por un momento, por un momento, sentí que me decía la verdad. Es un descarado. Ese sujeto me ofreció que colaboraría si hablaba contigo, Francesca. Y lo único que hizo es envolverla en sus mentiras. ¿Por qué permitiste el ingreso de la prensa, Rona? ¿Prensa? Mira, pero si este es el hijo del mayordomo Narizón. Está equivocado. Bueno, yo soy el doctor Dubyhausen. Me dijo que era abogado. Denunciémosle por usurpación de identidad y tantas cosas. No, no, no te preocupes. No, no, déjalo ahí. Además, la prensa está de nuestro lado ahora. Bueno, yo ya me voy a preparar mi almuerzo. A que me sobró bacalao de la semana pasada. Reina, desearía que a su estilo le transmita mi sentir a ese individuo. ¿Ya? Claro, muy bien, perfecto. Señor comisario, ¿usted podría permitir que nuestra portátil insulte al delincuente? ¿Pero qué le puedo negar a un amigo del ministro? Muchas gracias. Ahora, pues. Interés. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ah, infeliz desgraciado basura. Mira, la chara no es santa de mi devoción. Pero cambiarla por la vieja Maldini, eso solo tiene un nombre. Interés. Ya sabes, ¿no? Que vas a pasar una gran temporada en Canadá. Ah, ay, mira. Yo soy así, sin filtro, natural. Yo disfruto con la desgracia ajena. Porque tú eres un basura. Este, bueno, eso era lo que te tenía que decir, ¿ah? Nada personal. Pero es que me están pagando muy bien. No me dijo nada, pero estaba llorando. Ese gigoló sabe cómo conseguir la compasión femenina. No, estaba llorando de verdad. No, esas son lágrimas de cocodrilo. Vámonos de una vez. No, no, espera tú un ratito. Por favor, reina, anda por delante y distrae a los periodistas. Gracias. Mi infancia fue muy dura, Nico. ¿Quieres saber cómo fue mi adolescencia? Yo no quiero yo, no quiero que me da la gana. ¿Qué te pasa? ¿Ahorita hago show y me desmayo? ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? No me importa. He venido con pantalón por sacarlo, mañoso, porque no me hace el calzón. ¿Me desmayo ahorita? ¿Eso sí le gusta? ¿Eso sí le gusta, no? ¿Eso sí le gusta, no? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¡Fuera acá! ¡Pregúntame! Señora Maldini, ¿cómo le va? Manuel López, del diario El Floro. Bueno, una pregunta. ¿Cómo se sintió al enfrentar cara a cara a su ex amante? ¡Peter! No, es... Manuel, retírate. No, el público tiene derecho a saber. Discúlpame, ¿ah? Señora, por favor... Malán tiene que permanecer fuera de todo este escándalo. No voy a decir su nombre, voy a poner... Señora bien despachada, ¿qué te parece? ¿Por qué no lo bajas del auto? Porque seguramente el mayordomo va a cobrar por la primicia. No, no, nada de eso. Manolo, me está perjudicando. Señor periodista, no tengo nada que declarar. Bájese de mi auto, por favor. No seas impartidente, por eso. Correcto. Correcto, correcto. Que esto no sea motivo de completo desaliento. Bueno, ¿estamos en paz? Peter. Una foto para el recuerdo. Una sola foto para el recuerdo. Oiga... ¡Peter! Sí, señor. No, escucha. ¡Sal! Mal me trata. Es increíble. Me falta el respeto. Perdido el problema. Eso, Dios mío. Si no hay busco solución. Y no se preocupe, señor, que todo lo arreglo yo. ¿Y qué pasó? Pasó que todos estaban en lo cierto. Y yo no quería entender nada porque me gustaba cómo me acariciaban los pellejos. ¿Es eso lo que querías oír? No. Bueno, eso fue lo que pasó. Nada. Peter, dejémoslo ahí. Y que las autoridades se encarguen de todo. Franchequita, si pudiera hacer algo para mitigar tu dolor... Te agradecería que te quedaras mudo. ¿Lo ejecutaron ya en la silla eléctrica? Me voy a mi cuarto. Peter, si es tu hijo y lo dejas pasar, te despido inmediatamente. Nos enteramos, Francesca. Nos enteramos. ¡Ay, qué desgracia! Tu nombre no salía en los titulares, pero... Bueno, pero dedujimos que la cocha del titular eras tú. Para eso estamos aquí, pero para poderte apoyar incondicionalmente. Incondicionalmente. A pesar que nosotras te advertimos sobre el gigoló. Pero qué ocurrente tú también, Francesca. Darle un millón de soles. ¡Ay, y qué manera de malograr el mercado! ¿Peter? La salida es por acá, por favor. ¡Ay, qué cosa! Oye, de mejores casas nos han votado. ¡Pero qué lisura! ¡Franchesca! ¿Tú eres cierto? No reconoces quiénes son tus verdaderas amigas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! Bruno, llámame. Por favor. Un abracito. Ni se te ocurra. Nuestra familia está pasando por la crisis más horrible. Y esta vez los González no tienen nada que ver. No reconoces.